Gerard Piqué y su novia Clara Chia tuvieron un mal día, pues perdieron una de las que interpusieron en contra del periodista Jordi Martín, el paparazzi que destapó la infidelidad del exfutbolista a Shakira. Pero eso no fue todo. Clarita sacó las uñas y lanzó fuertes acusaciones en contra de Shakira. ¡Se van a ir de espaldas! Resulta que Clara y Piqué dejaron al paparazzi en 2023, por supuesto, a... Según Jordi, la parejita pedía hasta 5 años de... para él. Pero el Ministerio Fiscal desestimó la... pues no había evidencia suficiente para demostrar el supuesto... Fuerte revés para Clara y Piqué. Hoy volví a verme las caras en un juzgado con Gerard Piqué y Clara Chia. Un día muy intenso donde pude constatar el... Que me tiene el señor Piqué por haber tomado la primera fotografía de su relación con Clara y por mi afecto y cariño a Shakira y a su familia. Me quedo con una sensación muy positiva después de escuchar la valoración del Ministerio Fiscal solicitando mi libre absolución. Jordi Martín. Tan intensa estuvo la reunión en los juzgados que Clara excluyó y armó un escándalo de gritos cuando se encontró al periodista en los pasillos del juzgado. De plano... Pero ahí no termina el asunto. Pues Jordi contó que Clara no estaba soportando perder la... Y lanzó duras acusaciones en contra de Shakira. ¿Cómo ven? Dice que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para... A ella. Tendrá más cosas importantes Shakira que ponerse de acuerdo conmigo para... A esta señorita. Jordi Martín. Según Jordi, Piqué le llamó antes de la audiencia para pactar. ¿Acaso sabía que iba a perder? Pero el periodista se negó y decidió que el procedimiento legal siguiera su curso en los juzgados. Pues estaba convencido de que lo iba a ganar. ¿Qué opinan de las acusaciones de Clara a Shakira? ¿Qué creen que piense Shakira de lo que dice la novia de su ex? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.